Yo soy el señor de aquellas dos señoras Yo soy el señor de aquellas dos señoras Que cada día que pasa ellas más me enamoran No puedo evitar cada vez que yo la veo Me enamora más sus ojos y sus pelos Cuando llego a casa ella ahí me espera Suavidad, cálida y un poco más tierna Esta mujer es una docella No sé qué haría si un día llego a perderla Mientras que la otra quiere que le dé Duro, duro que la haga estremecer Esta es la señora que me hace enloquecer Y en la rumba bailamos a la pared Que es lo que tú quieres, baila ese moncuno Suéltate, suéltate, pegadito al muro Que es lo que tú quieres, baila ese moncuno Suéltate, suéltate, pegadito al muro Oye el león anda suelto sin seguro De tu maco para el mundo sin mucha precaución Polón, 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 baila esa canción Yo soy el señor de aquellas dos señoras Vean las dos señoras Tú soy el señor de aquellas Vean las dos señoras Tú soy el señor de aquellas Vean las dos señoras Oye, cómo, vamos a gozar con las dos señoras Oye, y qué puede, oye Oye, segunda Acérquese, oye Sí, che, que con usted estoy hablando, manito Y cómo es que puede Ya tú sabes, sencillo Sencillo Él es el recorso Oye, que para el año Suave, Jotty Como dice el Jimmy Eso es lo que querías tú Tumaco Buena aventura Aquí están tus hijos Y decirle a todos estos manes Que se peguen al corte, oye Mortillo, la muera para atrás Oye, riquísimo Esas dos mujeres Quieren que les dé Y que con mi ritmo yo las pongas a mover Y si ellas me piden Pues yo les doy más Porque soy el nero que la pone a gozar Me la llevo a la disco a bailar y a gozar Porque estamos en salsa, en salsa, nada más Ya no aguanto más Esas chicas con mi vida van a terminar A una yo la quiero y a la otra igual Pero es una la que aquí se tiene que marchar Una de las dos tiene que vencer Para que mi corazón le pueda corresponder Ya no sé qué hacer con estas dos mujeres Una me ama y la otra también Esta confusión ya no la quiero tener He decidido con una me quedaré Esta confusión ya no la quiero tener He decidido con una me quedaré Oye que pues comparte las dos oye Ahí vos sos un caballo Oye así mismo bebé Te estás pegando como lo que sabe Yo soy el señor de aquellos de aquellas dos señoras Yo quiero contarles lo que me pasó Fue algo similar a los de ustedes dos Primero voy con una y luego con dos Y resulté metido en un callejón sin salida Pues casi pierdo la vida por andar con un don Juan De conquista en conquista Adierando esto a la lista Yo me fuiste dos a tera Con una de ellas en la canté Con una cosa A esas dos de ellas Pero era muy lindo para ser real Y como siempre house Y como siempre ham aka Con una persona Sonido del señor de aquellos de aquellas dos señoras Sonido del señor de aquellas Sonido del señor de aquellas Que hay una nueva señora Sonido del señor de aquellas Que hay una nueva señora ¡Gracias!